Pati Chismoy le pide ayuda a AMLO para que saquen por favor a Alfredo Adame del país, México. Pati Chismoy ya no puede más, pues Alfredo Adame ya está hablando de más y está contando toda la vida de Pati Chismoy a través de las redes sociales, principalmente en YouTube. Y en televisión ya no quieren contar nada, pero los secretos se revelan en las redes, pues Alfredo Adame ya está hablando sobre los amantes de Pati Chismoy, también de su hijo gay que salió del clóset y que obligó a Daniel Bisoño a casarse a pesar de que era gay. Están sacando toda la verdad, y es que comenta Alfredo Adame que quiere sacar un libro de Pati Chismoy para poder así hablar con la verdad. Sin lugar a dudas, ahora la periodista de espectáculos se encuentra entre la espada y la pared después de más de 30 años hablar de los artistas y despotricar en contra de ellos. Parece que le salió el chirrión por el palito, pues ella ahora es despotricada por Alfredo Adame y le pide por favor al presidente Andrés Manuel López Obrador que saquen al actor y conductor mexicano del país, pues ya no aguanta más todo lo que está hablando de ella porque sabe que es verdad. Y Alfredo Adame tiene las pruebas tal y como él lo revela. Sin lugar a dudas, ya no quieren saber nada de Alfredo y Pati Chismoy ente en depresión que quiere huir del país. Vamos a repetir nuevamente lo que Alfredo Adame dijo para tenerlo muy claro. No pasa un reportaje y unas fotos de su hijo que también es homosexual. No, no, no es Rodrigo Andemotel, es otro hijo que este, esta lo escondió. Y creo que al que se lo escondió fue a Origel. Origel estaba con Patricia Chapoy y se lo quería cenar. Y creo que de ahí se lo desapareció. Lo mandó a vivir a Vallarta. Vive en Vallarta hace 20 años o 15 años o no sé cuánto. Y yo me acuerdo que andaba ahí en Vallarta siempre acompañado de una mujer bastante fea. Una mujer obesa y fea. Y a lo mejor, pues para taparle el ojo al macho, ahí hicieron algo. Ups. ¿Tú crees que Patricia Chapoy, manejando ese programa, lo autócrata que es y lo tirana que es, no sabía de eso? Entonces, bueno, pues la responsable es ella y la otra estúpida, Norma Aguirre, la reportera. ¿Por qué entonces no pasa un momento? Pero, ¿tú qué sabes del hijo de Pati? No, qué tanto, le sé todo, le sé todo. Qué tanto le sé, le sé todo. El hijo vive en Puerto Vallarta. Yo lo veía una vez hasta me quiso disquerretar y todo. Casi me bajo agarrando a patadas. Y le sé todo. Te quiso coquetear al fredor. Y sé por qué, y sé por qué lo exiliaron a Vallarta. Y lo discriminaron y lo hicieron a un lado. Y sé todas esas cosas. Por ser gay lo mandaron para allá para tenerlo lejos. Pues, y para quitárselo de la vista a alguien. Oye. Bueno, entonces, eso fue lo que pasó. Oye, pero a fin de cuentas, los dos hijos de Pati ahorita ya están casados, ¿no? Ah, bueno. Sí, yo conozco muchos homosexuales y muchas lesbianas que están casadas o casados y que tienen hijos. Tú debes de conocer muchos también. Y no te ha llamado Pati Chapoy para reclamar. No, si yo conozco y mira, uy, los casados están más... Pati Chapoy, Pati Chapoy, a mí no me puede reclamar nada. Porque le sé tantas cosas y ya se la he cantado y al aire. Un día, hace muchos años, no me acuerdo si fue en hoy o en Viva la Mañana, que dijo una estupidez mía porque son mis enemigos el estúpido de Origel y esta mujer Pati Chapoy desde hace 25 años. Por una estupidez que dijeron y me ocasionaron un problema terrible. Y desde ahí se la sentencié. Y hace unos años, de repente, dijo una tontería Patricia Chapoy en su programa. Y yo al otro día puse el testigo y les dije, yo no sé por qué en vez de andar comentando estas estupideces de mi vida, ¿por qué no nos cuenta de su hijo homosexual? Se lo dije al aire. Y después le dije, ¿y por qué no nos cuenta cuando estando casada andaba con tal productor musical? Yo hasta fotos tengo, hombre, en un restaurante que se llama La Palma, donde hubo un evento hace 20 años, La Palma, ahí en la Colonia del Valle. Y le sé, mira, y le sé vida y milagros, ¿me entiendes? Tú sabes cuál era la maravilla de Edgar Hoover, J. Edgar Hoover, el director del FBI, que le sabía todo a todo mundo. Por eso era intocable. Y por eso Patricia Chapoy hace 20 años que no se mete conmigo. Y no me tiran pedradas ella directamente, pone a sus mastines ahí.